Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana muy especial en la que después de haber estado entrando en el salón de mi casa, quiero que entréis también en mi biblioteca. ¿Por qué? Pues porque vamos a repasar los próximos títulos que llegarán en forma de películas o de series a Netflix y que están basados en obras literarias. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, haciendo un pequeño repaso de algunas de las más importantes que han llegado en los últimos tiempos. Desde series como, por ejemplo, Anorthodox, Los favoritos de Midas o Gambito de Dama, a, por ejemplo, adaptaciones de cómics como Enola Holmes. Ya habéis visto que todas ellas han tenido un gran éxito y ahora vamos a meternos de lleno en las que están por llegar. Vamos a empezar nuestro repaso hablando de Cielo de Medianoche, esta novela de Lily Brooks Dalton que la verdad es que se lee muy rápido y es una apuesta por una ciencia ficción intimista. La historia básicamente nos lleva a un futuro apocalíptico en el cual la humanidad ha quedado sumida en el silencio más absoluto y solamente conocemos a dos personajes que sigan con vida. Por una parte tenemos a Ogi que está desplazado, es un científico que vive en el Ártico y por otra parte tenemos la sonda espacial éter que está regresando a la Tierra. En fin, no queremos desvelaros mucho más pero sí que desde luego es una ciencia ficción, como decíamos, muy intimista, muy cálida y desde luego la apuesta en la dirección por George Clooney, pues la verdad es que nos puede dar una película maravillosa. Os hablamos ahora del thriller psicológico El desorden que dejas. Va a llegar en forma de adaptación en miniserie protagonizada por Inma Cuesta y por Bárbara Leni. Se trata de un thriller psicológico ambientado en Galicia en el cual vamos a ver cómo se mezclan historias de fantasmas con un crimen por resolver. El resto de los títulos de los que vamos a hablar os van a llegar a Netflix a lo largo de 2021 y uno de los que más nos ha llamado la atención es el de la adaptación de Lupin. Sí, sí, la novela de Maurice Leblanc, que era contemporáneo de Arthur Conan Doyle y nos presentaba a este ladrón de guante blanco al que hemos visto ya en series, películas, obras de teatro, pues va a saltar a la pequeña pantalla con Omar Shai como protagonista. Tras haber visto a Mario Casas en papeles bastante extremos en sus últimas películas como fue el caso de El practicante o de No matarás, ahora lo vamos a ver también en una serie que es una adaptación literaria de esta novela, El inocente. Compartirá cartel junto a Aura Garrido y también junto a Alejandra Jiménez y lo vamos a ver también en un papel bastante extremo, dado que su personaje después de cometer un grave error en el pasado está viviendo digamos una segunda oportunidad que se va a ver obstruida por un mensaje que recibirá en su móvil y que pondrá su mundo patas arriba. Tras haber cosechado bastante éxito con la primera adaptación de una de sus novelas para Netflix como ha sido el caso de Valeria, que todo hay que decirlo, no es que fuera al 100% fiel a la propia novela, ahora tendremos una nueva adaptación de Elizabeth Benavent. Fuimos Canciones, se tratará de una serie musical por supuesto en la cual evidentemente la banda sonora será primordial para comprender el devenir de los personajes. En el cartel encontraremos a María Valverde y a Alex González. ¿Qué pasaría si metiéramos en la coctelera The Boys con Juego de Tronos y lo agitáramos un poco? Pues que saldría algo parecido a Jupiter's Legacy, el cómic de Mark Millar que también va a saltar a Netflix en formato de serie y que llegará a lo largo de 2021. Se han filtrado algunas primeras escenas de las grabaciones, pero bueno, la verdad es que como la calidad no es muy buena preferimos esperar para mostraros algo un poco más potente en el futuro. El universo literario de Laura Gallego seguirá llegando a Netflix con la segunda parte de Memorias de Idún. La verdad es que la primera ha sido bastante polémica y no solo por el doblaje. Ya sabéis que ha habido bastantes quejas en torno a la falta de fuerza de la narrativa de la serie y esperamos que en esta segunda parte al menos nos quedemos un poquito más enganchados. Y finalizamos nuestro repaso hablándoos de los Bridgerton, que será como una especie de Gossip Girl como de época que llegará el año que viene también a Netflix de la mano de Sonda Rhimes y de Chris Van Dusen, los que están detrás de Anatomía de Grey e incluso también del spin-off sin cita previa. Como ya os podéis imaginar vamos a ver muchos trajes de época, muchos cotilleos y muchas escenas de cama. Estas son las principales adaptaciones literarias de las que hemos tenido noticia que van a ir llegando a finales de este año y comienzos del año que viene, pero por supuesto ya sabéis que Netflix es un torrente continuo de nuevo material, así que estaremos muy atentos para informaros aquí en Hobby Consolas. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a las pantallas del televisor.